Y por supuesto, aquellos mexicanos famosos en el mundo rápidamente salieron a contradecirlo, a marcarle el error. Una de ellas talía, de esta forma. En la primera fase, ya nosotros, yo les voy a decir. No, no está bien congregarnos. No, no está bien salir agrupados. No está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. Entonces, ¿cómo que...? Porque eso es fortalecer la economía. No, por favor, señores, ¿por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas. Pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces, se ponen en peligro, pues, a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. En realidad, no puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no toman en serio. Yo no lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!